Todo eso es importante tenerlo presente. La experiencia del agricultor, si hay herramientas, equipos para medir y combinarlos para tomar una buena decisión de cuándo es el mejor momento para cosechar y así lograr buenos resultados. En cosecha, para determinar el momento oportuno de esta, podemos basarnos en varios parámetros. Primero, en el ciclo penológico de la variedad utilizada. Dos, determinar el porcentaje de humedad de espiga en campo para su recolección. Esta humedad oscila entre 22 a 24%. Esta toma se puede hacer en campo a través de un aparato medidor de esta humedad o también se puede tomar muestras de espigas en campo y llevarlas al molino más cercano para terminar esta humedad. Y el último ítem, que no es tan efectivo, pero lo utilizan muchos agricultores, es mirar la apariencia de la espiga, que esté homogénea en su maduración y se toma la decisión de corte. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que la combinada que nos va a hacer la corta debe tener una buena calibración en cuanto a qué? Al viento para sacar las malezas, las impurezas y a la trilla. Ahora, si no tenemos en cuenta eso, nos puede llegar mucho basura en el costal o nos puede botar mucho arroz. Entonces, es clave. La otra es que si viene de lotes, si es de la misma finca, nosotros sabemos cómo son los lotes y están en malezados o no. Lo más recomendable sería uno poderlos, lavarlas combinadas y limpiarlas para que no nos vaya a hacer siembra de malezas para el próximo ciclo. Pero es una recomendación, sobre todo cuando tenemos lotes de multiplicación de semillas, sí fundamental es que la comida debe lavarse. Estamos llegando al momento de la cosecha. Tenemos que tener claro que donde nosotros vamos a vender el producto tienen unos parámetros de recibo. Es importante tener claro de que esas impurezas la generan en su mayor parte malezas que puedan llegar con la recolección. Por eso es importante hacer una limpieza previa del cultivo económicamente viable, que le permita al agricultor hacerlo sin tener que lograr pérdidas o gastos innecesarios. Es clave en esta toma de decisión el de la corta determinar el estado climatológico. Es imposible realizar este proceso en días lluviosos, días novados. Y generalmente se programa esta cosecha después de las 8 o 9 de la mañana cuando ya el arroz le haya pasado el efecto del rocío para evitar pérdidas por humedad en el picorril de la máquina recolectora. Después de eso, pues cortamos y aquí se corta el cultivo, se corta a granel, combinado a granel, y se deposita en los camiones y de ahí se llevan al molino. En el molino hacen la muestra y dependiendo como salga la tabla que llamamos, que es humedad e impurezas, así mismo nos van a apagar el arroz. Cuando se cuenta con algún aparato de medición o de pronto en el molino donde le prestan el servicio de compra, llevar la muestra, tomarla en zigzag, o una manera uniforme de recolectar la muestra, llevarla y que le den un indicio de cuándo puede ser su momento ideal de cosecha. Para que no hayan esos problemas de que se empezó a recolectar, se mandó el primer viaje al molino y hubo problemas de que salió con exceso de humedad y exceso de impureza y haya que parar la recolección y se pierda tiempo, se entren en gastos de alimentación, en gastos de recolección. También es importante para evitar que nos pasemos del punto ideal de cosecha y tengamos pérdidas por baja de peso en la recolección, que nos bajemos de ese 24% de humedad y hace que tengamos pérdidas en el molino porque el arroz nuestro llega seco, se parte y tenemos muchas mermas en peso y en calidad. En el proceso de recolección, lo ideal es evitar las presencias de malezas en el cultivo, ya que esto nos genera impurezas, lo cual nos van a castigar en el molino y va a afectar el precio final de compra. Este manejo, lo ideal es realizarlo en la etapa vegetativa del cultivo, en sus primeros estados, para evitar esta problemática. Una parte importante en la cosecha es que inicia cuando estamos planificando qué maquinaria tenemos que disponer para la corta. Si nosotros nos quedamos cortos en maquinaria, se nos atrasan el tiempo de cortar el arroz y esto nos puede acarrear que se pase, se baje la humedad de 25, después bajar hasta 20, es despermitido, pero ahí pago ya se enquiere, se parte el grano entre el molino, castigan mucho ese grano partido. También sabemos que la experticia de la persona que encarga del riego, de la experiencia del agricultor toda su vida en el oficio, es muy importante tenerla en cuenta porque ellos también saben de antemano por los días de cosecha, por el color, por el agobio de la espiga cuando puede ser el mejor momento.